¿Qué es José Luis Alcaínez? Mi nombre es José Luis Alcaínez e ilumino películas. Lo que me marcó en primera época es la labor de David Watkins, que es un director de fotografía inglés estupendo, que estaba muy bien y que trataba de romper con lo que hacía. La película de Maratza, que dirigió Peter Brooks, el director de teatro inglés, que es una gran película, tiene una fotografía que realmente era sorprendente en su momento, por lo que rompía con todas las bases de la fotografía, es decir, porque de repente iba a crear la luz en un decorado en donde los actores podían pasarse totalmente de luz o al revés o quedarse muy oscuros en el mismo decorado, según recorría el decorado de un lado a otro. Era muy innovadora. No me ha sido difícil para nada integrarme en la era digital, pero por otra parte hay que decirte que el trabajo de la imagen y de la luz es prácticamente igual en la era digital que en la era de la película. Estamos en soportes distintos, los rendimientos son un poco distintos, hay que conocerlos para dominarlos, cambiarlos, trabajar con ellos, pero la diferencia es realmente mínima. El trabajo en equipo significa simplemente tratar de sacarle partido al equipo que tienes alrededor en ser receptivo con los problemas que ellos tienen también y no ser un mandamás que los ha habido mucho en el cine. Cambió mucho cuando llegamos nosotros los de las escuelas a la dirección de fotografía, pero anteriormente el carácter de los jefes de equipo era terrible, terrible. Cuando yo estudié en la escuela de cine lo que había eran unos directores de fotografía que no enseñaban nada porque no querían hacer partícipe de nada de lo que ellos hacían a los alumnos, puesto que, según ellos mismos decían, eran crear enemigos. Yo me consideraba, digamos, un poquito crítico con la fotografía que ellos hacían porque, de alguna manera, yo quería hacer una cosa totalmente distinta y partir de una fuente de luz distinta. Hay una diversidad de fuentes de luz importantísimas, se puede escoger, se puede practicar con ellas y aprender cómo se usan y esto es una labor que es de escuela, eso es evidente. En cada lugar en que rueden tener muy clara la idea de dónde proviene la luz y cómo hacer uso de ella. Hay que estudiar que ya hay una enorme historia del cine, de fotografía, de imagen, de recorrido y de nuevas técnicas que cada día están cambiando. Entonces eso hay que conocerlo y estudiarlo y empaparse de ello, porque hay que estar empapado cuando se enfrenta uno al mundo profesional y que estudien sus errores, que son lo más importante. Lo que ellos consideran sus errores, no tanto los hallazgos, los encuentros, sino en dónde tropieza y por qué tropieza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!